Se llevó a cabo la socialización del traslado de las empresas transportadoras a la terminal de transporte estipulada para que se dé inicio a partir del 1 de noviembre con el objetivo de reactivar este importante centro de transporte en el municipio. Si se van a hacer algunas mesas de trabajo que sería importante para que todas las empresas despachen desde acá porque para eso está la estructura, está un decreto, todo el componente para que esto funcione como debe ser. Sin embargo, se busca implementar algunas estrategias que permitan combatir la ilegalidad del transporte en Ocaña, la cual ha tomado fuerza desde hace dos administraciones. El municipio de Ocaña se compromete a hacer una sensibilización a la población nocañera que utilice este medio y que se dirija hasta la terminal de transporte. Y otro compromiso que adquiere el municipio de Ocaña es con la Policía de Tránsito y Transporte hacer más actividades frecuentes donde se están realizando esas actividades informales de transporte para así fortalecer el transporte formal en el municipio de Ocaña y que se reactive la terminal de transporte del municipio. A la espera de mejores condiciones y que se logre lo prometido por las autoridades, se encuentra el gremio transportador en Ocaña.